Proverbios 22.7 El rico domina al pobre y el que pide prestado es siervo del prestamista. Ok, es bastante claro y lo vemos en nuestra cotidianidad, que el que tiene dinero básicamente tiene como más fácil la situación, digámosle así. No estamos hablando de llenar sus necesidades emocionales o espirituales, no. Estamos hablando de su plano natural, material. El que tiene dinero, el rico, el asher, puede manipular por medio de sus riquezas muchas situaciones, muchas personas que obviamente se prestan para ser manipuladas por ser a través de las riquezas. Esto es claro, yo creo que no hay mucho para aportar al tema. Pero la segunda parte dice, y el que pide prestado es siervo del prestamista. Me llama la atención que en hebreo dice ve ebet. Ebet es de esclavo, más que siervo, es esclavo. El que pide prestado es esclavo del prestamista. Creo que también es claro. Cuando una persona tiene deudas, se convierte en esclavo de las deudas. Cuando trabaja y gana, no sé, voy a decir un número cualquiera, 500 dólares al mes. Sé que obviamente en Latinoamérica no es así, pero digamos que 500 dólares al mes, ese es su sueldo mensual. Pero sabe que de esos 500, 400 son para pagar deudas. Es esclavo. No puede pensar en que esos 500 son para todos los gastos normales necesarios que hay en su casa, en su familia. Cuando se le pide prestado dinero a alguien, cuando se le pide prestado al banco, que son los más grandes usureros, se convierte en esclavo de ellos. Ahora, ¿cuál es la clave para no llegar a este punto de esclavitud? La clave es ser sabios. Sabios a la hora de gastar o de manejar el dinero. ¿Y cuál es la clave? La clave es no gastar, no usar más dinero del que tienes en tu mano. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza más dinero del que tienes en la mano, te estás volviendo en esclavo de aquello que aún no tienes. Estás pensando en mañana voy a recibir tanto. Entonces, hoy puedo darme el gusto o el lujo de gastar tanto. Mañana lo recibiré, mañana lo repondré. Pero la pregunta es, ¿sabes si el día de mañana llegará? ¿Sabes si no pasará algún contratiempo o alguna situación que te impida recibir aquel dinero que esperabas para el día de mañana? Y bueno, en situaciones más complicadas y más difíciles cuando la persona parte de este mundo y deja deudas. Deudas a su esposo o es más común deudas a su esposa. La cual, sí, aparte de guardar un luto y de quedar viuda y de quedar con unos hijos, queda con un pequeño, entre comillas, gran número de deudas. ¿Por cuáles o por qué? Porque su esposo o la persona que partió de este mundo simplemente le dejó de herencia deudas. Así que, ¿cuál es la clave? Vuelvo y repito. No gastes más dinero del que tiene en tus manos. Porque el día de mañana no sabemos qué podrá pasar. Ahora, este es un tipo de esclavitud. Las deudas. Otra clase de esclavitud es cuando la persona es esclava de sí mismo en cuestión de dinero. A ver, me especifico. Hay personas que se quejan y dicen, no tengo suficiente dinero para pagar las necesidades de mi casa este mes. Es decir, no tengo para apagar la luz, el agua, el teléfono, etc. No tengo suficiente para la alimentación. En fin. Pero la pregunta es, ¿estás distribuyendo correctamente el dinero que tienes? ¿Lo estás haciendo? A ver, voy más allá. Hay personas que necesitan, necesitan aparentar que tienen dinero aunque no lo tengan. ¿Y cómo lo hacen? Comprando ropa de marca donde estas prendas de vestir tengan la marca Adidas, Nike, no sé, Zara, no sé, muchas marcas que sean famosas en cada país respectivamente. Y prefieren comprar, pagar por una marca antes que pagar por cubrir su cuerpo. Y hay un gran punto. Lo cual hace que esta persona sea esclava de sí misma, de las deudas. No sé cómo diría yo, autodeudas, digámoslo así. No sé cómo podría decirse. Personas que dicen, wow, voy a comprarle un regalo a mi amigo, a mi amiga, para mostrar que soy una buena persona, para mostrarle mi afecto. Pero en su casa hace falta la leche para el desayuno. ¿Es esto sabio? O cuando se piensa en, voy a hacer un viaje a X o Y lugar. Pero después está pensando en, ay, ¿y cómo voy a hacer para comer este mes? A este tipo de sabiduría es el que necesitamos tener en mente, en nuestro corazón. No ser esclavos del dinero. No ser esclavos de las riquezas. No ser esclavo de las deudas. A esto, o esto es un punto que debemos de trabajar en nuestras vidas. No nos esclavicemos. Para eso, alguien nos ha liberado de la esclavitud, pero no la esclavitud de las deudas. Yeshua nos liberó de la esclavitud del pecado. Él no va a llevar tus deudas materiales, económicas. No, porque es que ese es un plano que te corresponde a ti. El Eterno nos bendice. El Eterno provee nuestra mensualidad. Es cierto. Pero en nuestras manos está la decisión, la sabiduría de manejar correctamente ese dinero, esa provisión. No podemos echarle en ese sentido la culpa al Eterno diciendo, wow, estoy endeudado. No, el Eterno no te metió en deudas. Fuiste tú mismo con tus decisiones a la hora de distribuir, de gastar, de utilizar el dinero. Así que ojo, guardémonos, cuidémonos, vuelvo y repito, de caer en la esclavitud de las deudas y en caer en la esclavitud del dinero. Que es el dinero el que controla a la persona, no la persona controlando el dinero. Y hay una gran, pero gran diferencia. Controlemos nuestros gastos. Para que después no tengamos que volvernos o pegarnos al techo porque no sabemos cómo manejar la situación económicamente. Abba Kadoch, gracias porque tú siempre nos das una palabra para el día a día de nuestro vivir. Muchas veces no sabemos cómo manejar situaciones económicas. Pero tú nos das consejos. Nos das una directriz a través de tu palabra. Solamente es aprender a discernirla y ponerla en nuestra vida actual. Ayúdanos a Abba Kadoch para que no seamos esclavos de las deudas. Para que no tengamos que pedir dinero y esclavizarnos del que nos lo presta. Ayúdanos para que podamos utilizar sabiamente la provisión que tú nos das. Danos esa sabiduría, Abba. Para que los gastos de hoy no los tengamos que lamentar el día de mañana. Y así mismo, Padre, danos la sabiduría para no volvernos esclavos del consumismo que hoy en día se vive. En nuestras vidas, en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Muchas veces queremos algo, hablando materialmente. Pero no necesariamente lo que se anhela es una necesidad. Es cierto, a veces queremos, anhelamos algo por gusto. Porque lo deseamos, porque lo queremos. Más no porque esto sea una necesidad. Danos el discernimiento, Abba Kadoch, para que sepamos discernir, saber, qué es una necesidad y qué es un simple deseo. Un simple gusto. Gracias, Shabbat Kadoch. En el nombre de Dios, Amén.